¡Ay, joder! ¿Cómo necesitas unas vacaciones, coleguita? Oye, Morena, ¿me te has hecho un poquito de crema? Que te den, gilipollas. Joder, me cago en la puta. No se puede decir nada, tío. Vaya tela. Pero bueno, al menos lo hemos intentado. Ya estamos quedando aquí tranquilitos, que esto sí que es vida, disfrutando de la playa, el sol, la tranquilidad... Atención, atención. Se comunica a todos los jugadores que el avión va a despegar en breves momentos. Embarquen por la puerta número 3. Mucha suerte a todos y prepárense para la batalla. Nada, coño, que no lo dejan a uno tranquilo. Me cago en la puta. ¡Ey! ¿Pero qué pasa, chavales y chavalitas? Bienvenidos una vez más al canal. Sí, nos hemos tomado unas mini vacaciones. Hemos estado unos días desconectados, pero mejor así, porque vinimos ahora con mucha fuerza, coleguitas. Y además, os vengo a traer hoy una partida, tíos, que os va a encantar. Estoy convencido, porque tiene absolutamente de todo. Tiene momentos bastante intensos, pues tiene momentos de tóxicos, tiene, bueno, unos momentos con el sniper que casi no la contamos yo y mi equipo. La verdad, es una partida muy entretenida, así que no me voy a enrollar más. Os voy a dejar con esta gameplay, que espero que lo disfrutéis, coleguitas. Y si es así, pues dejádmelo abajo en los comentarios, dame un like, que le vamos a dar caña al canal, pero que ya. Así que, compis, os dejo con la partida. Recordad que esto es un juego, así que disfrutéis de ser felices. ¡Valios bots más tarde! Vienen dos choppers, te hacen dos, están. ¡Ahí están, ahí están! ¡Hasta con! ¡Vamos de aquí! ¡Vamos ahí! ¡Así, coño! ¡Bien! ¡Diablo! Unos momentos después ¿Dónde está la otra mejora? ¡Viene, viene, viene! ¡A por él! ¡Vamos a morir! ¡Otro, otro! ¡Viene, viene otro! ¡Está el gancho, me cago! ¡Está dentro, está dentro el coche! ¡Al coche, al coche, al coche! ¡Al coche! ¡Está aquí, está por aquí! ¡Está aquí, está aquí, está! ¡Perdón, perdón, perdón, perdón! ¡Lo que lleva, está atropellando! ¡Perdón, perdón! ¡Ya seguimos, Robosta! ¡Vamos, vamos! ¡Están arriba, están por aquí, están por aquí! ¡Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ah, no te ibas, con la moto! ¡Ah! ¡Me quedé bien a la espalda, el cabrón! ¡Un hacker! ¡Sí, voy a caer con la moto! ¡Un hacker, un hacker! ¡Qué silencio! ¡De repente dónde está el hacker! ¡Ay, que viene en moto! ¡Ya lo veo! ¡Está casi reventado, tío! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡No, no lo vi! ¡Súper tocado, súper tocado! ¡Tiene uno francazo pegado, tío! ¡Está dos balas! ¡Yo te curo! ¡Adelante, adelante, adelante! ¡Cómo está! ¡Qué te he visto, trafilla! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Estaba siendo la lagartija en el césped! ¡Viene, chope, viene, chope! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah, que lo tiran bombas! ¡Tú! ¡Lo tengo cocido! ¡Toma! ¡Buena! ¿Está ahí vos? ¡Muy buena! ¡Cuidado! ¡Muy bien, otro! ¡Ey, bolsito! ¡Ese bolsito siempre viene cuando hay pelea! ¡Mira, mira, está hablando! ¡Estoy insultando, mira, mira! ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? ¿Qué te dice en el guapo? ¡Dígame, dígame! ¡Dígame, amigo! ¡Gigi, bro! ¡La, la, las cajitas no hablan! ¡La, las cajitas se callan! ¡La puta ta madre! ¡La puta ta madre a caer! ¡La puta ta madre! ¡Tú y tu logician! ¡Tú y tu logician! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Se va a te señalar! ¡Se va a te señalar! ¡Se va a te hacer 20 de... ¡Eficient! ¡Aquí te espero! ¡Aquí te espero, amigo! ¡Aquí te espero! ¡Qué idioma es eso! ¡Tú y tu logician! ¡Tú y tu logician! ¡Aquí te espero! ¡Aquí te espero! ¡Aquí te espero! ¡És de la piña! ¡Gala, chaval! ¡Vaya piñazo! ¡Aquí te espero! ¡Cuida la tirolina! ¡Tirolina, muchachos! ¡Buenísimo! Renacido, renacido, renacido... ¡Revivido, revivido! Aquí abajo, aquí abajo Ni sin más ¿Estaban los franceses? No, eso no dice nada Tenía los tres fritos, tío, ahí Sí, sí, me le... Me le moviste la mira Sí, son los franceses ¿Estás matando? ¡No, no! ¡No! 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 ¿Por qué tanto odio? ¿Por qué tanto odio? ¿Eh? ¡Espera, que voy, que voy, que voy! ¡Espera! ¡No! 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 Es mía la piña, eh! ¡Es mía! Es mía la piña ¡Viene coche! Me atropellé Tengo gente de aquí por detrás Ay, ay En la esquina de la casa, tío Hola, qué perro, tío Pero bueno, porque me tocan a mí esa gente Siempre Tengo un bottergeist Estás campeando aquí Tío, estaba metido ahí Escondido en la esquina de la casa Tengo gente Como yo siempre, tío Esa gente, tío Bueno, bueno, ese Me curo, me curo, me curo Me curo, porque me ha dejado un tocado, eh Va, va, va ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Yo estoy contigo, Bray Pero yo Los tengo aquí a toda raya, tío Vamos, 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 vamos Bray Hay una pilísima Los tengo aquí a raya Mira, me viene a rusar uno Pues estoy contigo Ven para acá, ven para acá Epa La ha hecho bien, la ha hecho bien Ay, 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 ay Hay sniper Pero francazo que le pido Ya está, queda otro Ay, se lo pilló Este te tengo que pillar a ti A ti te voy a pegar un headshot Por esa munición que lleva, hombre ¿Dónde estás? Vamos, disparame Una eternidad más tarde Viene, viene por zona, viene por zona Buena Allá arriba Son dos Tres francos Tres francos Madre mía Un segundo, un segundo Me bloqueo Ya, coño Nada salen, ¿no, cabrones? Usted fue, cómpi Yo no tengo misión Yo son tres No, me mala La bestia Cómo dispara Me cago en la leche Están los tres con la munición del cargador Ese de mierda Granada Fuera uno, fuera uno Fuera uno, fuera uno Vamos, vamos, vamos Tira que no Madre que nos parió Toma Estarás conmío ¡A saco, saco! ¡A muerte! ¡Buena, coño! ¡Buenísima! ¡Es buena, Kipu! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!